y también en la universidad. A las demás autoridades que componen la mesa de honor, a los honorables alcaldes que están aquí de los distintos municipios, los directores municipales, los diputados, Lupe Núñez, Gustavo Sánchez, amigo de hace tiempo, a la magistrada fiscal que la vi por aquí también, también a los oficiales generales que me acompañan desde la capital, a las diferentes autoridades, a los oficiales superiores, la prensa, los municipios que son los responsables, los que exigen que se construyan estas obras y por eso estamos aquí. El día 20 de marzo pasado, el señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, desde el Palacio Nacional, lanzó el Plan de Seguridad Ciudadana Vivir Tranquilo. En esa ocasión, el señor Presidente decía que el tema de la lucha contra la criminalidad y la violencia no es un asunto del gobierno, no es un asunto de la policía, no es un asunto... Gracias. 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 Gracias.